Bailando, eh, sí, sí, vamos bailando, bailando Báilanse, 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 báilanse Y las hijas van a tener a saber cómo se baila Mala que baila, eh, eh, los años, los años, báilanse Pero se pasen, dale tu mano chico, padre Alcierdas, amigomedas, alcierdas, amigomedas Vuelves, clá, salimos pa'cano ante un cabuzón Cauquiza, y besucar no velas Mala que baila, eh, el canista, la tuya Baila, 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 Cimena Baila, 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 Baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!